Soy la doctora Marta Mármol de la Unidad de Órbita y Oculoplástica del Centro de Ophthalmología Barraker. En nuestro departamento se ofrece atención especializada a todos aquellos pacientes con problemas en los llamados anejos oculares que corresponden a los párpados, a las vías lacrimales y a la órbita. Tanto los procesos patológicos de estas estructuras como aquellas personas interesadas en un rejuvenecimiento de la mirada disponen en nuestra unidad de los más actuales e innovadores métodos de tratamiento tanto médico como quirúrgico.